Hola, muy buenas a todos, soy Nemper y hoy estamos aquí de nuevo para cositas nuevas para Shadowverse. Sabéis que ahora mismo están con un megaevento o preparándonos para un megaevento en Granblue Fantasy que es en parte por 27 millones de jugadores que veis ahí en la mini imagen que tengo debajo mía como también el hecho de que los Eternal, que son unidades que si jugáis a Granblue Fantasy las conoceréis pero si no, os lo explico ahora mismo, en teoría son el mejor guerrero de cada uno de los tipos de armas que hay en el juego que son 10. Entonces van a centralizar la expansión en ese tipo de combatientes, ese tipo de personajes y ¿qué es lo que nos trae con ello? Pues de que las cartas legendarias van a estar tematizadas con ello así que primero antes de nada os voy a poner el tráiler que lo tengo por aquí si no me equivoco el tráiler es muy bonito, ya sabéis que yo tengo muy buena estima de lo que están haciendo últimamente con Shadowverse y sus tráilers, así que os voy a dejar disfrutarlo que Обçoemos este tipo de combatientes que son 2,3 y 4,2 y 2,3 y 3,2 y 4,2 y 4,2 y 5,2 y 5,2 y 5,2 y 6,3 que muy bien si no es al saber que la historia de estos grupos se principales que son 3,3 y 4,2 y con la explosión y 2,3 y 2,4 y 3,2 y el hurón y 3,2 y 7,4 y 4,2 y 5,2 y 1,7 y 2,4 y 4,3 y 4,1 y 8,4 y 2,9 ¡Vamos! ¡El poder de otra! ¡Vamos! ¡Rulia, ¿estás bien? Sí, pero... Pero... ¡está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡F caterpillar, tu animal se sientes como otro sol! ¡Oh sos! Contre... ¿Que les kötICE QUE sera? Bueno, ¿estás bien? ¡Es transcriptional en general! ¡Sety, sentADA a characterized y suscribete! ¡ dwa, no importa. Tu autour de tu cuerpo? ¡Nanjiirr de adiós! ¡Esta es Sipida, Neg bubbling back! Y como habéis podido estar disfrutando de la voz de 7 Que es el séptimo de los Eternal Pero que al mismo tiempo muchas veces funciona como el capitán de los mismos Pues ellos son supuestamente los más poderosos Y hemos visto algunos bichos volantes Que son las bestas primigenias de tipo Xeno Y vamos a ir directamente con las cartas Porque vamos a ver como las representan en este juego Primero de todo vamos a hablar de que trata la expansión La expansión nos vuelve a traer una mecánica que ya conocíamos Que es la de Nexo Que ya la hemos conocido con el tema de la expansión de las Pecorin De Pecorin, Karyl y demás Que es eso de que llega en el turno en el que estés Es cuando se activa la habilidad Y siempre y cuando corresponda con el número que está en la carta A no ser de que ese número pueda ir disminuyendo Siempre y cuando tú evolucionas a un combatiente Y esa carta está en la mano Eso pues nos vuelve otra vez a la mecánica De que las evoluciones son buenas para acelerar estas cositas Pero no es Nexo Entonces algunas cartas como por ejemplo El juzgando de la expansión de las Pecorin Pues no se activaría el tema de que meterle doble Nexo a estas cartas Más que nada le han puesto otro nombre Para que no tenga una sinergia directa entre sí mismas Más que nada porque si no la carta esa Iba a ser demasiado estupenda en esta expansión Y no queremos ese tipo de cosas que dependa tanto de una carta Como de otras cartas, etc Al menos que intente jugar consigo mismo esta expansión Aún encima esto tiene un pequeño problema Porque es Arcano y Arcano Celestial Es como lo han llamado Que tiene muchos nombres distintos Defendiendo el idioma Diciendo como se dice en inglés Pues tampoco lo sabríamos Aunque es lo que conocemos en Gran Blue Fantasy Porque ya sabemos que las traducciones en inglés son una aberración Entonces vamos a dejarlo como Arcano y Arcano Celestial Que va a ser Arcano 10 Por lo tanto se activen como si fueran Nexo 10 las cosas Y Arcano Celestial sería Nexo 15 Que es más que nada un pequeño spoiler De lo que están preparando ya para el Gran Blue Fantasy De que los Eternal puedan llegar al nivel 150 Cuando lo máximo que ya podía llegar un personaje hasta ahora era nivel 100 Y ahí estaría lo de Nexo 10, Nexo 115 En sí mismo hace ya sólo de hablar de esa mecánica Que estamos hablando de una expansión Centrada en llegar a partes lejanas de la partida O sea, llegar varios turnos en el futuro Y alcanzar el turno 10 o cercanos O en algunas mazos que aceleren las cosas con evoluciones Al fin y al cabo, este tipo de mecánicas va en contra del rampeo Por ejemplo, de Dracónico Ya que no estarías acelerando en los turnos Sino que estás acelerando el mana que puedes tener Eso es una cosa que, por ejemplo Cuando estaba el tema de las cartas de Pecorín y demás Del Nexo Se notó bastante Porque tú puedes rampear mucho Sí, sí, pero es que tus Nexos se activan igual que el resto O sea que evolucionas a las cartas Y Dracónico no es que fuera evolución dependiente O que pudiera aprovechar muy bien las evoluciones en ese momento Pero vamos a ver Primero de todo, ya vamos directamente con las cartas 7, el espadachín celestial Es el señor de la espada Entonces, obviamente, ¿dónde va a estar? En imperial ¿Qué hace este señor? Pues es un coste 4, 5 ataque y 3 de defensa Y una evolución completa Él es un comandante Eso ya es bueno Porque ya no se está metiendo en la mecánica de comandantes y soldados Y de preludio agregas desde tu mazo a tu mano Al azar una carta con poder de aumento O arcano celestial Esto está bastante bien Porque aquí hace la función esa de capitán de los Eternals En el cual te está buscando otro Eternals O una carta que tenga aumento En caso de que no tengas Eternals O si quieres diversificar un poquito el mazo Para ese tipo de mecánicas También vemos ahora los arcanos El arcano 10 Que ya sabemos que sería como Nexo 10 Los comandantes aliados de clase imperial Evolucionan Sus efectos de evolución No se activarán Ya está bastante bien Porque piensa que estás jugándolo Y nada más Y eso Darle poder de evolución A muchas cartas Así porque sí Pues puede ser muy exagerado Pensemos que hay alguna que otra carta Que si evoluciona Ya tiene de por sí Alguna habilidad puesta No es que sea una habilidad Que se active al evolucionar Sino que Tienen esa habilidad Y ya está Así que Cuidadito con esto Porque Vale Arudiasca no te generará el robot Pero sí que podrás evolucionar Muchas cartas gratis Y podrás estamparlas Si es que no tienen asalto Y si tienen asalto Pues mira Así las aprovechas más Es una carta que basta Bastante bien de cara al late Y estamos hablando de imperial En el caso Pues podríamos pensar que Se puede activar muy rápido Al fin y al cabo Ahora mismo el mazo de imperial Que uno de los que se utiliza mucho Está basado en muchas evoluciones Llegamos a 7 evoluciones por partida Así que No sería extrañado Que entrara a 7 con fuerza ¿Y qué sería el arcano celestial 15? Pues El daño Que reciba Se reduce a 0 Y no puede ser destruido Con efectos Esto es lo de menos En sí mismo Porque él no tiene asalto No tiene investida A ver Si evolucionan Los combatientes aliados De clase imperial Así que Él también evolucionaría En ese momento Pero No tiene un impacto Directo en la cara Así que Simplemente le proporcionaría Un poquito de resistencia Al combatir en la mesa Y permitir que los demás Combatientes pegaran la cara Sin perderle a él mismo Eso puede ser bueno y malo Dependiendo de si quieres O no los huecos Eso habrá que verlo La verdad El arcano celestial 15 Pues no me No me parece la gran cosa Comparado con lo que sería El arcano 10 Aun así Una carta interesante Sobre todo por el El combatiente que es Y porque ya te estás robando Una carta del mazo Nada más entrar Eso con las estadísticas que tiene Lo hace una carta bastante buena Vamos ahora con la siguiente Que La han llamado Zalaza Aunque es Saraza en japonés A ver Tiene una interpretación Porque la pronunciación De esas S Pues Deja un poquito a la interpretación La verdad Pero aquí tenemos a Zalaza Poder sobrenatural Es el eternal Peor tratado De todos los que hay O sea Es bastante malo En el juego de Granblue Fantasy Aun después de un rework Y vamos a ver Como lo han hecho aquí Es un combatiente De dracónico En este caso A ver Es una Draft Como Draft Tiene cuernos Pues entra bastante bien En esto Y aparte Es una Berserker Está bastante bien En dracónico ¿Qué hace de preludio? Si Furio se ha activado Ningún daño Podrá recibir La def... ¿Eh? Ningún daño Podrá reducir La defensa De este combatiente Por debajo de uno Hasta el final del turno Del oponente Básicamente La bule es medio inmortal De arcano 10 Inflige dos puntos de daño A todos los enemigos Líder y combatientes Esto ya es bastante bueno Porque estarías haciendo un área Como lo que teníamos de Ian Con su esposa la dragona Cuando matabas a la dragona Que hacía daño a toda la mesa De dos Y a la cabeza también de dos Pues aquí lo estaríamos teniendo Sin un interno Jugándola a ella Y ella ya tiene vestida de por sí mismo Así que Es una muy buena carta Para reaccionar a la mesa ¿Y qué tiene el arcano celestial 15? Pues puede atacar tres veces por turno Teniendo en cuenta Que no puede bajar su vida Por encima Por debajo de uno Si Furia está activada A ver Arcano celestial 15 Y que Furia no esté activada Lo veo muy complicado La verdad Pero Aquí lo tenemos Que sería una carta Estupendísima Para poder limpiar la mesa Porque Se activaría el arcano 10 O sea Hace un daño en área que flipas Hace daño en la cabeza Con arcano 15 Haría todo lo demás El problema Llegar a esos turnos En dracónico No sé yo La verdad Porque Tú ya estás acelerando La partida Con tus rampeos Para intentar evitar Que las partidas Se alarguen demasiado Y tú Tener la ventaja De jugar por delante De tus rivales Cuando llegan los dos A tener 10 manas Al comenzar Cada turno Pues pierdes Muchísima ventaja En esta clase Así que No sé yo Si vamos a llegar A ver el arcano celestial 15 Pero Ey Es un combatiente interesante Al menos Creo que La han dejado mejor De como está En el Gran Bloom Fantasy La pobrecita Vamos ahora con Folia Folia es un combatiente Que a mí Me salvó mucho tiempo En Gran Bloom Fantasy En mi party de agua Pero ahora mismo La deseché Porque tiene Unos problemas Importantes En el juego Pero aquí En Shadowverse Pues También tiene algunos Problemas Vamos a verlos Es un combatiente De runico Y cuesta 7 No tiene forma De jugarla Por menos coste Ni siquiera Le puedes bajar El coste A ella misma Eso es muy problemático Porque estamos hablando Del runico Que tiene muchísima Carga mágica Para reducir los costes Jugar muchos casos Por los turnos Robar muchas cartas Y esta es una mecánica Muy diferente A lo que estamos acostumbrados A runico Y no sé yo Dónde va a entrar Aún así El combatiente En sí mismo Es por coste 7 Un 4-4 Con munición completa Que de preludio El próximo Preludio El próximo daño Que reciba Se reducirá a 0 Y invoca A Baice Baice Es su lobo Su lobo guardián Que es El coste No está bastante igual A no ser que lo quieran devolver Y que requiera de costes 4 de ataque 6 de defensa Y convulsión completa Y tiene En vestida y guardia Por lo tanto Podemos utilizarlo Tanto para reaccionar En ese turno Como Para tenerlo como guardián Y al final De tu turno Todas las folias Folia recordemos Que es esta señorita Aliadas O tiene la habilidad De que el próximo daño Que reciban Es 0 Tiendo en cuenta Que eso ya lo tiene Ella de serie Podemos hacer esta jugada La jugamos La evolucionamos a ella Al evolucionarla a ella Todos los Baice Aliados evolucionan Y todos los combatientes O tienen La habilidad De que al final del turno Te restauran dos defensas A ti Al líder Y al combatiente En sí mismo Pues podemos hacer Un turno Turnos de reacción Bastante interesantes Porque mientras nos sobrevivan Los bichos Van a curar Y nos van a curar Al final del turno Y al mismo tiempo Estamos evolucionando A Baice Gratuitamente Que ya es un 4 o 6 de serie Pasaría a ser un 6 o 8 Que tiene la embestida ya Porque sí Pero así Aún encima le estás curando Y es un guardián Con 8 de culo Que su curación Es pequeñita Sí Pero es una curación Así que No sé yo Si la vamos a llegar A ver Porque creo que está En la clase equivocada Pero Ahí la tenemos Vamos ahora Con el siguiente combatiente Que sería Eser Eser Es una de las mejores Eternal Que existen En Gran Blue Fantasy Y aquí La verdad Creo que No me ha gustado mucho Como la han puesto La han puesto De dimensional Vale Lo puedo comprar Es un combatiente Que tiene Por coste 3 2 de ataque Y 4 de defensa Y evolución completa Y al final del turno Devuelve esta carta A tu mano Si aún no puedes evolucionar Esto básicamente Si la juegas Antes del turno Que toca Antes de los turnos De evolución Tu turno 3 O turno 4 Si eres primero Preludio Robas una carta Por jugarla No está mal A ver Por 3 Es un 2-4 Que robar una carta Bueno Podría ser mucho mejor Vamos a ver Sus arcanos Porque es donde Tienen que brillar Estos bichos Arcano 10 Obtiene Más 2 Más 0 Y poder de asalto Entonces estaríamos hablando De que Si activamos el arcano 10 En dimensional Podríamos tener Un 4-4 Por coste 3 Con asalto Así no está mal O sea Un 4-4 Con asalto Por coste 3 En dimensional Normalmente tienes que hacer Alguna que otra movida O tienes que verlo fabricado Previamente en el mazo El artefacto Que tiene asalto Esto es otra forma distinta De conseguirlo Lo único que depende Es del arcano Claro está Y del arcano celestial Los combatientes De tu mano Obtienen poder de asalto Esto ya son palabras mayores El problema Como siempre Señorita Tenemos que conseguir El arcano celestial 15 No es fácil No sé Otra carta que considero Que podría llegar a ser buena Pero no la veo En dimensional Sacándole todo el partido Con lo que tenemos ahora mismo Aún no conocemos La mayoría De las cartas De esta expansión Así que Queda todo en el aire No sé Esto me gustaría ver Vuestra opinión Me parece que no está mal En sí misma la carta Pero No sé Habrá que verlo Tal vez Faltan alguna carta importante Para poder sacarle partido a ella Aunque claro Si sacamos el maquinista Desde la mano Y es un 7-7 Con asalto Podemos estar hablando De otra cosa distinta Ya os digo El problema Que veo Es el arcano celestial En la clase en la que está Que es un poquito lejano Vamos ahora Vamos ahora con la siguiente Que esto ya sería Una carta dorada En este caso De vampírico Combatiente Que tiene 4 de ataque Y 4 de defensa Por coste 4 Y una evolución completa Materialización Por lo tanto Se puede invocar Desde el mazo Al final del turno Si locura Se ha activado Locura Recordemos que era Hacerte 7 fuentes de daño A tu cabeza Y esto no está tan difícil Ahora mismo La verdad Entonces estaríamos metiendo Un 4-4 Desde el mazo Que no está mal Porque es Por 4 Es un guardián Que te podría entrar Desde el mazo Gratuitamente Una vez por turno Siempre y cuando Tenga la locura activada Bueno Es una cosa decente Por el hecho de que Te estás cubriendo Y también el tema De que si la jugas Tú desde la mano Pues podrías llegar A tener El tema de curarte 4 puntos de vida Problema con la materialización Que no sería una por turno Porque te exilias Todas las demás Que tengas en el mazo Esto estaría bien Por el hecho de que Si tienes una en la mano Y activas locura Entonces te entra la otra Y te vacía La tercera que tuvieras O la Si no tenías ninguna en la mano No has jugado ninguna previamente Te estaría vaciando Dos del mazo Eso acelera mucho La capacidad de robarte Otras cartas que tú quieras Ya que estás quitando Posibles opciones No sé La verdad Como combatiente A jugados de la mano No está mal Porque es un 4-4 Con guardia por 4 Que te cura de 4 Eso es bastante rentable Me recuerda a una carta Que había en clerical Y clerical es La clase que En teoría Se debería centrar En amuletos y curaciones Así que Esto Sobre todo una carta Que está centrada O al menos Se comenta En su propia descripción De la carta Que tiene relación Con lo que es la locura Pues no está mal Una carta que tenga También curaciones En este mismo Arquetipo Por así decirlo Vamos ahora Con la siguiente Que volvemos a los Eternals Y estamos ahora Con Nio Nio que es Esta señorita Que es una Harbin Si no me equivoco Una Harbin Que son Las que son Como lolis Es una Harbin Que usa Un arpa Está en Negromante Negromante Por coste tan bajo Preocupa Y preocupa A todo el mundo ¿Por qué? Porque estamos hablando De que por coste 2 Es un 1-4 4 de defensa Con guardia Y emboscada Eso está bastante curioso Guardia y emboscada Porque le está protegiendo A sí mismo O sea Está bastante curioso ¿Y qué tenemos De preludio? Pues todos los combatientes Preludio de arcano 10 Obviamente Todos los combatientes aliados Obtienen más 1-1 Y poder de golpe Tal Bueno No está mal Y Por arcano 15 Los combatientes enemigos Pierden Poder de guardia Y no podrán atacar Hasta el final del turno Del oponente Básicamente es Como la araña Que conocíamos De vampírico Si no me equivoco Pero que la puedes jugar Por coste muy muy reducido Por lo que puedes jugar Más cosas alrededor de ella Claro está Llega al arcano 15 No sé Yo creo que como mucho Lo vamos a ver Como combatiente 1-4 Con guardia y emboscada Que no está nada mal El tema es que tenga Guardia y emboscada Al mismo tiempo Hacen conflicto Entre sí mismo En las mecánicas Por lo que Se va a proteger a sí misma Pero no te va a proteger Hasta que le quites La emboscada No sé Es curiosa Pero sobre todo Es que es un bicho tron Y es un 1-4 Por coste 2 Que ya tiene guardia Eso Quieres que no Es una grandísima Protección para ti Habrá que ver Si le podemos sacar Partido de verdad Y al arcano 10 Si tienes por ejemplo Un mazo que tenga Fantasmas O cosas por el estilo Pues puede ser Otra fuente más De crecimiento Para esos bichos Y a lo mejor Te ayuda a llegar A letal Quien sabe Eso ya era De un mazo Que a lo mejor Se podía sacar partido Pero No sé Es que La veo con dificultades De jugarse Tal y cual están Ahora las cosas Me gustaría vuestra opinión En los comentarios Porque Nioh Pinta bien Pero al mismo tiempo Pinta como muy floja En todos los lados Vamos ahora con Una de las invocaciones Esas que serían La Xeno Xeno Por ejemplo Ahora mismo Tenemos un evento En el Gran Blue Fantasy Que es el Xeno Corrow Que es el de luz Que es como Está vinculado con el sol Y te suelta dos armas Que están Bastante bien Para luz Pues este sería Xeno Bujumaha Es el de tierra El de tierra Lo han metido Ahora mismo En Calerical ¿Por qué? Porque tiene apariencia De ángel Tal vez Yo que sé O porque Querían poner Una causa Que no fuera demasiado fea Para variar En Calerical O son cosas Eclesiásticas Y angelicales O son aberraciones Infinitas No lo entiendo La verdad Bueno El combatiente En sí mismo Es por coste 5 2 de ataque Y 6 de defensa Y no tiene Guardia Aquí ya empezamos A ver algo diferente ¿Por qué? Tiene forma de jugarse Por fragmento Fragmento De coste 3 El combatiente Cuesta 5 O sea No estás ahorrando demasiado Para una cuenta regresiva De 4 Al comienzo De turno Restas 1 A la cuenta regresiva De esta carta Si Tienes Más puntos de evolución Restantes Que el oponente Piensa que esto es Al comienzo de turno Tienes que ya haberlo jugado Previamente Puede estar bien Si tú vas segundo Y lo juegas en turno 3 Entonces estarías Restándole un Punto Y ya estaría Con cuenta regresiva En el 2 En el turno 4 Pero vamos a ver Que es lo que nos sale De ahí Porque nos lo invoca En la mesa Si esperamos 2 turnos Haciéndolo todo perfecto De esa manera Este combatiente Puede evolucionar Sin gastar puntos de evolución Vale Eso está bien Se pasaría a ser Un 4-8 Y solo puede evolucionar Un combatiente por turno Eso ya lo sabíamos Al final de tu turno Este combatiente Restaura 4 puntos De defensa Y Cada vez este combatiente Recibe daño Y no es destruido No podrá ser atacado Hasta el final Del turno del oponente Básicamente es Hola Soy un bicho Con mucho culo Para poder sobrevivir Si sobrevivo Me curo el 4 Y En el turno del rival No vas a poder Chocar cosas contra él Por lo tanto No vas a poder liberar Ese hueco En mi lado de la mesa O sacarle partido A las evoluciones Etcétera Etcétera Sinceramente No sé Dónde sacarle partido A este bicho ¿Por qué no tiene guardia? Que alguien me lo explique ¿Por qué no tiene guardia Este bicho? Tiene todo perfecto Para ser un buen guardián No lo sé No lo sé A ver El tema de que no pueda ser Agredido En el turno del rival Si tú has combatido O Él se ha curado Más que nada Estamos igualmente En una clase Que no sé yo Cómo sacar el partido A este bicho Sinceramente A lo mejor En el invitado Con la iglesia Pero no se me ocurre nada Si me podéis ayudar Con esto Os lo agradecería muchísimo Porque Ya os digo No comprendo Y aquí tengo Otras cositas También Que os he traído Veis aquí Que también Van a salir los líderes El día 28 Es cuando viene la expansión O sea Quedan 8 días para ello Y tenemos Que van a salir Tanto el líder De Sarasa Como el líder De 7 Y vienen Con un trailer Promocional ¿Por qué? Porque no están mal Las animaciones En sí mismas Y por cierto No sé por qué Se ha cortado ahí La verdad Un segundo Lo que me da miedo Es cuando les doblen La voz Al inglés No sé cómo Lo van a hacer Y espero que Que no sea Horrible Tienen mucha personalidad Los personajes Si los conocemos Con esta voz En el Granblue Fantasy Van a tener que inventarse Una voz Para el juego En sí mismo Y por ejemplo Ahora os voy a mostrar A Zereo Que Zereo Es un personaje Que ya os digo Tiene muchísima personalidad Y no No es por lo que Vosotros pensáis Es porque Está muy loca A ver Es un berserker Y se nota En la campaña Por ejemplo Yo la tengo Como Eternal Tengo estos dos Eternal Y La pobre está muy loca Básicamente es eso Dos líderes Que van a venir Ahí en esta expansión No sabemos Si va a venir Alguno más Si van a venir Más adelante Que hayan escogido Estos dos Concretamente Entre todos Pues no sé yo A ver Es como por ejemplo En Granblue Fantasy Versus En el juego de peleas Han metido A uno El Eternal De la lanza Que aún no lo hemos visto Aquí Y la gente Decía Si vais a aprender Los Eternal Meter a A7 Que es el capitán Por así decirlo O meter a alguno Más famoso No sé Pero también tenemos aquí Otra cosita Que sería esto Esta no está aún Todavía en la web Ha salido hoy mismo En el Twitter De Shadowverse Porque estaban Celebrando El Rage Allí en Japón Y han sacado Otra carta nueva ¿Y cuál van a sacar? Pues La de los protagonistas Tenemos a Gran Y a Jetta Los tenéis aquí A ver Gran Es el chico Jetta Es la chica Por si no jugáis A Granblue Fantasy Y es una carta Muy complicada De verla Muy complicada De verla En juego Básicamente Vais a ver ahora El trailer Han hecho un trailer Bastante curioso Todo se hizo Gran Hace 5 puntos de daño A 2 combatientes Y rola 2 cartas Jetta Hace 10 puntos de daño Recuperas un punto de evolución Y recuperas 2 manas Y Si tienes El Nexo 15 No tiene Nexo 10 Entonces Entra en juego Y aquí viene Lo más hardcore Tiene asalto Es un 5-5 Con asalto por 5 Si tienes Vínculo 20 Evoluciona Y es un 10-10 No puede evolucionar Si no es así Y Si tienes Vínculo 40 Pega 2 veces Lo habréis podido ver ahí Si Si paráis un momentito En el trailer Que os he mostrado En el video Podréis ver de Todas las sombras Que tiene en el mazo Y que solo le quedan 13 cartas Es una carta Que no creo yo Que la vayamos a poder ver Ni por el Vínculo 40 Ni por el Ni por el Nexo este raro 15 A lo mejor Si se alargan Excesivamente Las partidas Pues puede Pero No sé Aún así Es la carta neutral Legendaria Que vamos a ver aquí En esta expansión Tenían que ser los protagonistas Obviamente Y Me gustaría saber vuestra opinión Se me está alargando mucho el video La verdad Y como no puedo editarlo Habréis visto De que esto está un poquito Mal hecho Perdonarme por ello Pero es que Patatiel está En las últimísimas Yo he estado Yo he estado medio enfermo Hoy Así que tampoco Tengo mucha fuerza Como para luchar Contra el ordenador Y nada Espero que os haya gustado Y a ver si lo puedo subir Hoy mismo Y inmediatamente me pongo A grabar algo De Gran Blue Fantasy Que no siquiera He hecho el video El domingo pasado Y ya estamos en este domingo Ahora sí que sí Me despido Espero os haya gustado Y espero en los comentarios Vuestras opiniones Sobre estas cartas Porque La verdad Me parece que O se ralentiza mucho el juego O Va a ser como un poco Meter Cambiar de marcha Para una Marcha más pequeña No sé Me gustaría saber vuestra opinión Ahora sí que sí Me despido Hasta luego Hasta otra Y apaguemos de forma anual Porque si no Patatiel explota Les 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 Gracias.